Casi no les he grabado el día de hoy, disculpen amigos, pero es que no he hecho básicamente nada. Ya es de noche, acabo de terminar de lavar mis trastes, ahí se están escurriendo. Voy a pelar esta piña y la voy a meter aquí porque veo que está medio oscura. Entonces me da miedo que se vaya a echar a perder, pero entonces sí voy a cortarla en pedacitos. Hace rato lavé mi bote de la basura, miren quedó limpio, aunque ya está como manchado de algunas partes, pero pues sí, ya pronto lo voy a cambiar. A ver, esto lo voy a dejar para el reciclaje, pero pues mientras quería tenerlo aquí limpiecito para que no se huela feo. En lo que se seca estoy echando la basura aquí y de este lado aquí siempre cuelgo, a veces cuelgo bolsas para echar las latas y todo lo reciclable, que sirva de algo estas cositas. Listo amigos, ahí quedó mi piña, miren ya nada más para mañana, a la hora que se me antoje me la como. Bueno, más que nada sabe bien rica, fría. Ya enjuagué mi tablita y todo eso ya lo dejé ahí limpio. Así que ahora nada más me falta meterla al refri. El problema es que ahora sí no tengo espacio. Aquí tengo un melón, miren. Mi teléfono por aquí lo tengo cargando. Por cierto, ayer ya no hice el melón que les había dicho porque ya no tenía en dónde guardarlo. Ya es algo nochecilla. Liam ya está acostado con su papá. Y siempre tengo un cargador aquí cerca para estar este... La hora está mal, eh. Ay, no la he cambiado, por cierto. Tengo un cargador aquí por si las dudas porque luego estoy escuchando música y mi teléfono está descargado y aquí luego, luego lo conecto. Ya lo voy a desconectar porque me voy a ir a bañar. Y me gusta escuchar música mientras me baño. Así que ya al menos se cargó un poquitito. Amigos, son las 4.25. Aún no le he cambiado la hora, pero a ver si ya mañana se la cambio. Estoy comiendo aquí piña porque tengo hambre. Una pequeñita no me deja dormir del hambre. Así es que esto es lo que estoy comiendo. Ya casi me voy a acabar la mitad de la piña. Antes de irme a dormir comí un poco de piña, pero pues no fue suficiente. Ya me dio más hambre. Buenos días, amigos. Ando aquí arreglando mi cuarto. Ya ayer lavamos las cobijas. Y miren, como que sí, siempre sí me gustó este color como para Navidad, nada más. Entonces ya tengo un cobertor de Navidad. Les dejé este que les enseñé la otra vez. Esa es la cortina. Les digo, cuando quiero luz nada más la abro toda. Pero ya en la mañana la cierro porque sí se ve como que muy, muy... Entra el sol muy fuerte. Pero sí, sí me gustó, amigos. Hola, amigos. ¿Qué cambio total? A como me suelo ver en los vlogs. Este es un cambio total. No, les acabo de grabar. Es por eso que estoy aquí con mi iluminación y todo esto. Ya lo voy a quitar. Ahorita voy a ir a la tienda. Ya no... Les pensaba grabar... No, les pensaba... Pensaba decorar mi apartamento hoy. Así con cosas navideñas. Pero estaba entre o grabo o decoro. Y pues la decoración puede esperar. Incluso la decoración la puedo hacer. Si es que la nena se anima a salir en estos días. Pues la puedo hacer ya... Lo puedo poner ya que yo regrese del hospital. Y si no, mañana. No creo... Yo creo que van a ser a finales de esta semana. Si no es que hasta la otra semana. Ya que cumple a 41 semanas. Que claro, lo que estoy haciendo es este... Es estar checando que ella se mueva. Porque sí me da... Me da un poquito de miedo. Así que... Cada que siento que se mueve. Volteo a ver la hora. Y yo digo... Bueno... En... Tanto tiempo se tiene que volver a mover. Y así ya no me preocupo. Pero sí estoy tratando de ver que se mueva más seguido. Ahorita les acabo de grabar unos videos para mi canal de belleza. Por cierto, muchas de ustedes luego... Bueno, muchas que son nuevas. Que han descubierto el canal sin saber que hago videos de belleza. Se los voy a dejar al final. Hago videos así como de tips de belleza. Y así como que tips de maternidad. Y todo este. Este es mi canal de vlogs. Como que más personal para echar el chisme y así. Y este... Porque... Ya han visto como dos o tres personas. Que yo creo que dan con mi canal de belleza de pura casualidad. Y me dicen... Mariana, ¿por qué tienes dos canales? Bueno, aquel es mi primer canal. De hecho, sí es el primer canal que abrí. Que es el de tips de belleza. Pero pues... Este es para los vlogs. Para el día a día. Como que más personal. Para compartirles más sobre mi vida diaria. Así que... Para los que tenían esa duda. Ahí está. Ahorita lo que voy a hacer... Bueno, ya terminé de grabar. Les grabé como cuatro videos, amigos. Y por cierto... En los próximos videos que van a ver en mi canal de belleza... Aún tengo mi cabello largo. Es que... Como... ¿Se acuerdan que les dije que... Les iba a grabar varios videos. Porque no pensaba cortármelo tan pronto. Entonces, pues los videos ya están grabados y todo así. Así que me van a ver ahí con el cabello largo todavía. Y créanme que... De repente sí hay días que odio mi cabello cortito. Y no me gusta. Y de repente hay días que digo... Me encanta. Es lo mejor que pude haber hecho en esta vida. Pero pues... Me hubiera gustado que hubiera estado más larguito. Sí, como que abusé al cortarme lo demás. Pero está bien. Crece muy rápido. Por cierto... Una de ustedes me puso en un comentario. Bueno, en el video donde dije que me corté el cabello. Que no le gusta cómo se me ve mi cabello. Pero bueno, amigos. El cabello me lo corté para que me guste a mí. No para que le guste a otra persona. Yo sé que no a todo el mundo le va a gustar mi cabello corto. De igual manera, a mí no me gustó mucho al principio. Pero pues ya me voy acostumbrando poco a poquito. Así que... Amigos. ¿Por qué son así? Y si no van a decir algo bueno, no lo digan mejor. No, no se preocupen. Ustedes digan lo que ustedes quieran. Ahorita voy a ir al súper. Voy a hacer hamburguesas. Sí, ayer saqué la carne de descongelar. Ahí está descongelada. Voy a hacer hamburguesas. Voy a comprar perejil. Porque las hamburguesas las voy a preparar yo. La carne ya la tengo ahí. Va a ser carne de pavo. Pero pues sí, los dejo por el momento. Porque voy aquí a arreglar mis luces nada más. Como fueron videos así hablados. No es tan difícil arreglar. La otra vez que les hice el video de qué llevo en mi maleta para el hospital. Ahí sí, dejé un reguero aquí. Ropa por aquí. Cosas por aquí. Por allá. Pero bueno. Por aquí es lunes. Espero que hayan ustedes tenido un día súper bonito. Un lunes hermoso. Una semana con toda la energía. Yo la mía, sinceramente, sí mi semana comenzó. Aunque me levanto... ¡Hola! Aunque me levanto tarde. Porque ya no puedo dormir últimamente. Pero pues sí, me levanté con ganas. Es lo bueno. Yo no me obsesiono con levantarme temprano. Porque estoy de las personas que si no duermo bien. Ando todo el día así como que bien zombie. Sin ganas de hacer cosas. Prefiero levantarme tarde. Pero levantarme con ganas de hacer cosas. De que me levante a limpiar. A hacer esto. A hacer lo otro. Es por eso que yo no me traumo. Y no soy de las personas que acostumbra levantarse temprano. Y no me avergüenzo de eso, amigos. Sinceramente. Bueno, gracias a Dios. Ahorita Liam duerme súper bien. Tal vez ya con la nena. Pues ya va a ser diferente. Me tenga que levantar temprano. Hasta que ella agarre su horario. Liam, por cierto. Comenzó a dormir en las noches. Exactamente a los tres meses. Solito. O sea, si me preguntan. ¿Qué hiciste para que Liam durmiera en las noches? No hice nada, amigos. Solito comenzó a dormir. A dormir en las noches. Ojalá. Así fuera la bebé. Pero pues todos los niños son diferentes. Así que no importa. Ya estoy preparada mentalmente. Ahora sí que yo ya sé qué es lo que se viene. Y pues bueno. Decidí tener otro hijo. Es lo que le digo a Sergio. Yo sé que me voy a desvelar. Yo sé que me voy a descuidar. Tal vez ya no me va a dar tiempo de maquillarme. Voy a enflacar un montón anal. Porque bueno, eso espero. Si no enflaco no hay problema. Yo estoy bien así. Sí me gustaría bajar mis cachetes poquito. Pero de mi cuerpo sí me gusta que me llene un poquito más. Mis pompitas crecieron. Mis piernas sí se me llenaron un poquito. Aunque están todas llenas de celulitis. Pero bueno, eso dicen que se llenan como que nuestro cuerpo guarda, no recuerdo la palabra, grasa. Porque después se convierte en leche. Bueno, no así. Tiene una explicación mejor dicha. Solamente yo aquí las estoy más o menos explicándoselas a mi manera. Pero sí, de eso no me preocupo. Porque yo sé que no va a ser toda la vida eso de estar cuidando a mis hijos. Algún día van a crecer. Ahí voy con el tema que más me duele hablar. Algún día van a crecer. Entonces pues voy a disfrutar cada etapa. Ahorita voy a disfrutar las desveladas. Va a ser nada más si acaso las desveladas medio año, un año, dos. Hasta que ya. Bueno, o mínimo cuatro años hasta que ellos agarren el ritmo ya que entren al kinder. Bueno, Liam ya le faltan dos añitos, un año y cacho para entrar al pre-kinder. Entonces por él no me preocupo que no tiene un horario así bien fijo. De que se levante hasta ahora, se duerma hasta ahora. Porque sé que una vez que entre al kinder lo va a hacer obligatoriamente. Pues se va de... Va a ser durante temprano y le va a dar sueño ya tarde. De igual manera yo ahí va a ser donde voy a agarrar un horario. Ya que él vaya a la escuela. Ahorita sí no me preocupo. Soy todo un desastre. Pero así estoy feliz. Entonces sí, mañana sí. Espero sí. Yay. Quiero poner los adornos navideños. Aunque no sé, me da un poquito de pena amigos. Porque la cena de Thanksgiving o de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos se celebra lo que es... Ay, discúlpenme el moco. Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias. Es una historia, búsquenla. Se las iba a contar, pero no me las sé bien, 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 bien. Así que búsquenla qué significa. No recuerdo bien. Mejor en eso las digo porque puede que me equivoque. Y me van a decir, no Mariana, así no es. Entonces búsquenla ustedes qué significado tiene el Día de Acción de Gracias. Ajá, la vamos a celebrar aquí en mi casa. Entonces me va a dar penita que vengan. Y me van a decir, verso, ya tienes todo de Navidad. O sea, como que... No sé, por eso estoy entre sí, no, sí, no. Pero a lo mejor sí me animo. No me importa, les voy a decir. Ya tengo el espíritu navideño. Y nadie me lo puede quitar. No sé por qué esta vez estoy muy emocionada con eso de Navidad. No sé, no sé por qué. Y eso... Ah, por cierto, ya no voy a poner árbol. No creo que me dé tiempo comprarlo ahorita. Y no tengo mucho espacio, amigos. Y es que Liam... ¿Para qué les cuento? Ya lo estoy viendo, amigos. Ya lo estoy viendo tirándome ese árbol. O quitándole las esferas. Es por eso que digo, mi hijo es como un gatito. Si han visto los videos de los gatitos que tiran los árboles de Navidad. Pues yo siento que así. Entonces yo creo que voy a poner árbol ya que mis hijos tengan unos cuatro. La más chiquita tenga cuatro. Pero meramente Dios. Así para que no me estén... Que ya entiendan un poquito más. Porque Liam sí entiende. Si yo le digo y lo regaño, ya entiende. Pero pues de repente se le da... O estoy ocupada yo haciendo algo. Y pues no puedo estar las 24 horas monitoreándolo. Y cuando veo ya hizo algo. Ya voy y lo regaño. Le digo que no haga las cosas. Pero pues son niños también a veces. Yo digo... A veces lo entiendo porque yo era traviesa, amigos. Yo era traviesilla. Entonces en esas partes a veces lo dejo hacer un poquito de cosas claras. Le pongo un límite a veces que le digo. ¿Sabes qué? Mira hasta aquí. No te pases tampoco. Pero sí, como que soy un poquito consentidora en eso de dejarlo jugar. Lo dejo que brinque en la cama. Lo dejo que haga un tiradero de juguetes. Porque bueno, aquí al menos donde yo vivo. Vivimos en un apartamento. Y pues ahorita con el invierno uno se encierra más. Es por eso que yo lo dejo que haga y deshaga. Claro, que no rompa cosas valiosas o cosas caras. Que ya me rompió una tele hace tiempo. Pero pues bueno, eso ya quedó en el pasado. Si sí lo dejo que brinque en la cama. Es por eso que no quiero comprar una cama de esas de madera. Me voy a quedar con la que les enseñé. Que es la base de fierro. Y nada más voy a comprar la cabecera. Que espero esta semana comprarla. Ya les grabaré y les enseñaré cuál es. Y cuando la pongamos y todo eso. De verdad que estoy súper emocionada. Tengo muchos planes en mente ahorita. Trato como que de mantenerme ocupada. Muchos de ustedes me dicen. Mariana, descansa. Hace esto, lo otro. No. Mariana. 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 Ajá. Trato de mantenerme ocupada. Y no sé. Hay días que tengo mucha energía. Hay días que si soy como un oso. Nada más me la quiero pasar echada, acostada, durmiendo. Como que con flojera. Y como que siento que recargo pila. Y al otro día tengo un montón de energía. Como ahorita, amigos. Entonces, esos días los aprovecho. Y quiero hacer de todo. Pero pues sí. De repente ves que digo ya. Ya me pasé. Me voy a poner a descansar. Oh, ajá. Y también quiero mantenerme ocupada. No quiero estar nada más pensando. Si aún así la espera se me está haciendo súper larga, amigos. Ya tengo 39 semanas y 3 días. Y siento que se me está haciendo eterno. Y eso que es mi segundo bebé. Dicen que eso pasa con el primero. Pero de Liam no. No me pasó así. De Liam como que pum. Cuando me di cuenta ya había nacido. Entonces sí. Quiero mantenerme ocupada. No estar así como que pensando. O pensando cosas negativas, amigos. Porque a veces sí. Yo les agradezco a ustedes que me dejen sus experiencias. Una chica me dijo que es algo súper feo. Que no sé si decírselos o no. Porque pues no quiero espantar a las demás chicas que estén embarazadas. Pero me contó una mala experiencia con su bebé. Entonces sí. El día que leí ese comentario, amigos. La verdad. Me destrozó por completo imaginarme. Porque ha de ser un dolor horrible. Y me preocupa un poquito. O sea, como les digo. Les agradezco. Porque gracias a esos comentarios que ustedes me hacen de sus malas experiencias. Como que me pongo más a la expectativa. Sí me preocupa un poquito más. Pero estoy más así como que ahora. Viendo que la bebé se mueva cada rato. Cosas que yo no sabía. Cosas que no sabía. De hecho. Que he investigado. Gracias a sus experiencias. Que ustedes me dejan. Que he investigado. Cosas que yo no sabía. Del embarazo de Liam. Como que el bebé se puede hacer del baño. Dentro de tu pancita. Y es algo muy peligroso. Son cosas que investigué. Que Delia no sabía. Entonces de verdad que. Ahorita sí estoy como que más precavida. Diría yo. Gracias a sus experiencias que ustedes me dejan. Que sí a veces me preocupan amigos. Con esas experiencias. Y me siento preocupada. Pero se las agradezco. Porque yo sé que ustedes lo hacen de buena intención. Como que para que no me pase a mí lo mismo. De verdad que sí se las agradezco. Y que qué feo tener esa experiencia. Y de verdad que. Un fuerte abrazo para todas esas chicas. Que han tenido malas experiencias en su embarazo. De verdad no me quiero ni imaginar. Pero bueno. Ya no vamos a hablar de cosas tristes. Ya como que ya traté de sacar todas esas cosas. Esos malos pensamientos de mi mente. Me he puesto a pedirle mucho a Dios. Yo digo bueno. A veces me desespero. Porque ya quiero que nazca. Como que yo digo bueno. Ya teniéndola afuera. Ahora sí que ya sé que está bien. O sea como que ya voy a estarla viendo en la pancita. Sí me preocupa que se deje de mover. O que vaya a pasar otra cosa. Pero bueno. Ya no voy a pensar en cosas negativas. Lo que me pongo es a pedirle mucho a Dios. Y como platicaba la otra vez con mi mami. Le digo. Me desespero a veces. Que ya quiero que nazca. Como que ya. Bueno en primera ya quiero conocerla. Quiero ver. Ay su carita. Y este. Me pongo sentimental amigos. Disculpen. Pero bueno. Yo digo. Ahora sí que como dicen. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo mi nena va a nacer. Aparte. ¿Saben qué creen? Que les iba a contar. Yo creo que mis cuentas están mal. Para los que son nuevos. Y no les he contado cómo me embaracé. Pues tenía yo el implante anticonceptivo. Me lo fui a quitar. Y me embaracé. Bueno. No supe ni cuándo me embaracé. La cuestión que yo esperaba mi regla. Para cierto tiempo. Y comenzar a intentar embarazarme. La cuestión que mi regla nunca llegó. Porque ya estaba embarazada. Entonces no hay un día exacto. Que yo sepa. De igual manera mi regla. Fue un caos total. Reglada por tres semanas seguidas. Entonces en realidad. No supe qué día me embaracé. O cuándo fue mi última regla. Y todo eso. Entonces. Mucho entonces ya dije. Que yo creo que tengo menos tiempo. Del que. O sea. Ahorita tengo 39 semanas. Y días. Yo a mis cuentas. O sea. Ya hice cuentas. De más o menos. Qué día me pude haber embarazado. Que yo recuerdo. A esas cuentas. Este viernes que viene. Yo cumplo 38 semanas. A esas cuentas. Entonces yo siento que tengo menos tiempo. Del que me dijeron. Aparte. ¿Se acuerdan que les dije? Que me decían que la bebé venía más pequeñita. Con menos peso. Puede que se deba a eso. Incluso. En ese ultrasonido. Del peso. Me dijeron que tenía yo. Una semana menos. Entonces. Esa es mi pequeña teoría. Ahorita. Y con eso. Como que me tranquilizo. Del que no nazca. Del que. ¿Por qué aún no nace? Ajá. Les digo. Siento que tengo menos tiempo. Pero pues bueno. Me la paso pidiéndole a Dios. Que todo salga bien. Primeramente. Dios que ya nazca bien. Que salga. Que salgamos bien las dos. Más que nada. Porque pues también me preocupo yo. Pero pues ya amigos. Bueno. Ahorita ya los voy a dejar. Ya voy a dejar de hablar tanto. Porque tengo que juntar. Todo esto. Pero bueno. Quería aprovechar aquí. Para grabarles un poquito. Y me vean. Aquí echando el chisme. Arreglada. Porque siempre ando bien fodonga amigos. Pero. Ustedes ya me conocen. Estamos en confianza. Miren. Les voy a enseñar mi maquillaje. Es una sombra café clarita. Luego una más oscurita café. Y luego esta café brillosita. Se ve hermoso. Bueno. A mí me gustó. Verdad. Que no voy a decir yo. No soy la mejor maquillándome. Pero pues ahí ya. Voy aprendiendo un poquito más. Otra cosa que quería platicarles. Porque muchos de ustedes. Este. Me dicen que están embarazadas. Y todo eso. Ay. Y por cierto. Hoy en la noche. No puedo dormir bien. Me estuve parando a cada rato. A hacer pipí. Pipí. A hacer pipí. ¿Verdad? Tú ni te diste cuenta. Porque estabas dormido. Tú no te diste cuenta. Liam. Si me paraba. Ay. Tengo calor. Estoy sudando. Me paraba a cada rato. A hacer pipí amigos. Y eso es desesperante. De verdad. Se los cuento. Porque yo sé que hay muchas de ustedes. Que me dicen que también están embarazadas. Y pues bueno. Que sepan que estamos. Estoy con ustedes amigas. Entiendo su dolor. Bueno. No su dolor. Pero esa incomodidad. Pero pues bueno. Ya pasará. Así que ahora sí ya. Ya, ya, ya. Ya me voy a callar. Los dejo. Fíjense ya en mi outfit navideño. Para ir al super. Es que amigos. Ya no tengo. Esto es una pijama. Es que son como leggings. Y pijamas al mismo tiempo. Ignoren mis chanclas allá. Con esta blusa. A lo mejor me pongo ahorita un saco. Un saco. Sí, un abriguito. Y este es mi outfit para ir a la tienda. Ya me está dando calor. Ya me voy. Ando por aquí amigos. Miren. El reguero de galletas que tengo. Ya lo puse a juntar sus juguetes. Y allá en la entrada había zapatos. Unos de Sergio y unos de él. Y también lo puse a juntarlos. De repente quiere. Hay algunos días que sí no quiere. Y ahí no puedo lograr que me ayude. Pero sí. Ahorita se puso a juntar sus juguetes. Los aventó nada más ahí. Pero bueno. Algo es algo. Ahorita me voy a poner a barrer. Porque miren. Galletas tiradas. Y las ando ahí pisando. Y jugando. No, 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 amigos. Pero bueno. No, 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 amigos. No, 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 no. No, 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 no. que creen, miren ya me puse a sacar las cosas de navidad y por cierto ando con una pijama de navidad para sentir el espíritu navideño algunas cosas son nuevas otras como estas y estas ya las tenía así que voy a ver aún que va a ser lo que voy a poner aquí hay otras coronas más yo creo que este va a ir aquí en la mesa pero bueno, voy a ver que tanto tengo y ya está y ya está y ya está así poquito para que vean pero esta no es la decoración final tal vez quita algunas cositas tal vez no por cierto, ya tengo un poquito de sueño y ya me pidió que le hiciera traje pasta ahorita les voy a enseñar qué pasta y este no le gustó no le gustó, la probó y no le gustó no es pasta no es pasta no sé no sé ni cómo se llame pero ahorita se los muestro pero estoy pero estoy que no quepo de la llenura amigos ya está ya ya no aguanto más a veces bueno, cuando me lleno que por cierto me preguntan si es que no me duele mi panza o no me cansa fíjense que no mucho eso más como a las 33 semanas yo creo o un poquito menos como entre las 30 a las 33 diría yo mi panza me molestaba demasiado yo siento que la bebé estaba sentada o no sé cómo estaría que así me lastimaba un poquito ¿quieres saludarla? ¡Ja! ¡Diles hola! ¡Hari! ¡Way! ¡Diles hola! ¡Ay ya! ¡Diles bye! ¡Bye! ¡Diles bye! ¡Bye! Beso ¡Dale un beso! ¡Ay qué rico beso! ¡Diles hola! ¡Diles hola! Ya quiero conocer a mi hermanita pero no quiere salir me vine a sentar de este lado porque ya me canso de estar parada ya ahorita no sé por qué amigos si será por el embarazo yo siento que sí porque yo no soy así pero me dan unos calores que siento yo que estoy entrando a la menopausia estoy feliz de que ya puse mis adornos ya quiero poner música navideña mis planes eran miren les voy a contar mis planes eran eh ven que les dije que grabé video hoy entonces no pensaba grabar video déjame hablar está repetido todo lo que digo déjame hablar déjame hablar méñudo déjame hablar no no déjame hablar no 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 te voy a bañar ya ajá, déjenme contarles mis planes ay, que calor tengo ajá, pensaba comenzar a arreglarles en la mañana pero después, bueno, después pensé en los videos y dije me urgen más los videos, tener videos listos por cualquier cosa, porque los que grabé ya casi todos los publiqué los que grabé, que no tengo mi cabello largo creo que me faltan dos videos más y ya termino con esos videos entonces quise grabar ahorita otros videos y le quise dar prioridad a eso pero, mis planes eran poner así como música navideña, bueno, mi pijama ya la tenía puesta, nada más la de abajo porque aquí arriba traigo una blusa para hacer ejercicio porque me queda algo larga no, porque ando haciendo ejercicio bueno, aparte son cómodas, pero porque me queda un poquito larga y me cubre la panza y poner los adornos, pero bueno ahora sí que yo dije, primero tengo que grabar los videos para no abandonar ese canal nuevamente, porque pensé que iban a ser suficiente los que grabé, pero no es tengo refresco aquí y como que se movió y se cayó todavía es el refresco del baby shower que ahora nos terminamos siento que nos va está bien para que lo ocupemos ahora en la cena de Thanksgiving pero bueno, cambiando de tema mañana quiero ir a comprar algunas cosas estuve viendo aquí en internet algunos DIYs, algunas manualidades de cómo hacer así arreglos navideños baratos con cositas del dólar 3 de la tienda de un dólar entonces mañana quiero ir pero también quiero ir a Marshall porque vi algunas cosas bien bonitas entonces sí el baño yo veo que mucha gente adorna también su baño o ponen la cortina de navidad como que yo siento que es mucho y como que me da flojera amigos, la verdad espero el otro año sí, el otro año pues ya que la nena primeramente Dios tenga 10 10 años tenga ya tenga un año ya pueda yo salir este, quiero adornar más bonito ojalá pueda poner un árbol y poner, no sé diferentes no sé, ya estuve viendo muchas manualidades aquí en YouTube que me llamaron la atención que quisiera hacer pero pues ahorita no puedo porque ya no puedo salir mucho con esta panza pero sí quiero este primeramente Dios para el otro año arreglar todavía un poquito más echarle un poquito más de ganas porque ahorita sí me agarró a las carreras ya no así dije quiero arreglar aparte el día estaba bien emocionado amigos cuando colgaba yo las cositas y les decía ¿te gustan? y me decía que sí y ya la cuestión es que estaba bien emocionada y fue algo súper bonito estar adornando con él yo estaba aquí poniendo colgando estas cositas y yo le decía oh, pásame la bota roja pásame esto y él me las daba entonces fue algo súper bonito primeramente Dios para el otro año va a ser aún más especial no sé pero cada año como que me emocionan estas fechas de navidad poner adornitos siento que dan como que no sé una alegría a la casa algo diferente y pues bueno les voy a mostrar lo que puse aún no estoy segura que voy a dejar todo pero pues se los enseño por si alguno de ustedes les gusta cómo se ve o alguno de ustedes que vive aquí en Estados Unidos y puedan ir al Dollar Tree este pues les dé una pequeña y humilde idea y miren aquí en la mesa puse esto y no era en la silla imagínense que la silla no está entonces puse puse esto quiero comprar otra cosita más aquí en medio o no sé no sé aún tengo unas ideas más este un poquito más llamativas porque siento que sí se ve muy vacío esta la compré hace un año no esta la compré hace dos años creo en Marshalls en el video pasado donde les muestro algunas decoraciones que están ahí en Marshalls tenían de estos y muchos más mucho más bonitos aquí puse la misma decoración de hace un año les digo aún siento que me falta algo más y por cierto mi mesa ya va envejeciendo un poco de este lado quité el reloj porque la verdad ya no sirve entonces ahí puse los dos pinitos pero siento que le falta algo todavía así que voy a ver qué más le pongo de este lado miren puse estos estos imanes y quiero comprar todavía un poco más no sé si todavía esto le vaya pero para que no se viera tan vacío se lo puse a lo mejor compro otros poquitos más este adorno aún lo dejé porque siento feo guardarlo no tiene ni una semana que lo puse así que le voy a dar un chancecillo más ahí de este lado aquí está el pinito pequeñito miren este es el reloj les digo que ya no sirve entonces yo creo que lo voy a tirar sí porque ya no sirve tiene la hora mal por más que le ponga pilas y pilas lo que ya no sirve es ya no marca bien la hora y miren aquí ya tengo mi otra pijama limpia de navidad esperándome para que la use esta es la pasta que hice que les decía no recuerdo cuál es su nombre aquí se los voy a escribir pero es con salsa de pesto sabe súper rica pero es demasiado grasosa a ver si encuentro un pinito para ponerlo aquí también esa es mi decoración la puse hace rato y ya después de eso comencé a ver algunas ideas de manualidades y cómo decorar así que ya después de ver tantas ideas bonitas ya no me gustaron ya no me gustó todo lo mío así que voy a ver más o menos si no ya para el otro año no me voy a desesperar ya el otro año voy a arreglar más bonito como que ya me entró la emoción pero bueno amigos los dejo porque ya mi pequeñito ya me pidió cereal me dijo que si le puedo hacer mi cereal así que bueno amigos espero que hayan tenido un día súper bonito gracias por aquí ser parte de este canal a las nuevas personitas hey bienvenidos espero que les guste este humilde canal y se queden no olviden seguirme también en instagram les he estado haciendo insta stories para actualizarlos cómo va todo que aún no nace la nena pero bueno así amigos ya voy a dejar de hablar espero que hayan tenido un feliz inicio de semana hoy por aquí es lunes en la noche yo sé que van a ver este video mucho después pero deseo que también tengan este día en que estén viendo este video tengan un día súper lindo así que nos vemos para la próxima ok bye bye chau chau